¿Cómo es estar en estado de coma? Es probable que en las películas alguna vez hayas visto que algún personaje entra en estado de coma. Parece estar dormido o inconsciente y se cuenta que a veces hay personas que pueden percibir ciertos estímulos al encontrarse en este estado. En general, el estado de coma se produce por daños importantes en el sistema nervioso central, provocado por fallas a órganos como el hígado, los riñones, traumatismos, intoxicaciones, tumores o hemorragias. Estas alteraciones orgánicas suelen afectar una zona del cerebro conocida como los núcleos basales. Esta región se encarga de generar el estado de alerta en las personas. Una vez que los núcleos basales son alterados, el individuo pierde capacidad de permanecer consciente, y de relacionarse con su entorno. Imagina que los núcleos basales son una especie de apagador. Existen distintos grados de coma, algunos de ellos son superficiales, y el sujeto es capaz de percibir ciertos estímulos como el dolor e incluso conserva ciertos reflejos. Sin embargo, también hay grados donde el coma es tan profundo como estar dormido. En estos casos el paciente no recordará ni sentirá absolutamente nada. Ahora bien, es importante mencionar que entre más tiempo permanece una persona en coma, las probabilidades de que se pueda recuperar disminuyen. Ten en cuenta que inmovilidad producirá atrofia muscular. Y aunque existen maneras de retrasar este problema, al final las fibras musculares sufren daños irreversibles. Eso implica que aunque el sujeto se recupere, difícilmente podrá moverse igual que antes. Del mismo modo, recordemos que permanecer acostado e inmóvil durante mucho tiempo puede generar que aparezca escaras, infecciones de la piel, y no olvidemos los daños neurológicos. Si te gustó el video, dale like y compártelo. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!